Sonia Fernández está trabajando aquí en la ciudad de Paraná. ¿Cómo estás, Soni? Buen día. Bienvenida. Feliz jueves. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo andan ustedes? Muy buen día. Un saludo para todo el equipo. Obviamente, buena jornada para todos. Exactamente, ya estamos con el móvil ya desde más tempranito, obviamente recorriendo distintos puntos de la ciudad de Paraná. Y bueno, contarles un poco cómo están las condiciones del tiempo. A esta hora, por si todavía alguien no ha salido de su casa. Obviamente que los que ya trabajan y cumplen distintas funciones laborales ya han salido muchísimo más temprano. Pero bueno, contarles entonces que hay como todo un clima inestable, de inestabilidad que ya se había anunciado de alguna manera. Pero ayer recordarán que tuvimos una jornada con temperaturas muy, pero muy altas. Y se decía que hoy iba a descender muchísimo la temperatura. Bueno, les quiero contar que no, que no es así. De hecho, yo me pongo siempre de ejemplo porque soy una persona muy friolenta y fíjense que estoy simplemente con una camisita a media manga, digamos. Sí, sí, y se está bien, se está bien. ¿Por qué? Porque hay muchísima humedad. No sé bien cuál es la temperatura a esta hora, pero se nota que hay muchísima, muchísima humedad. De hecho, los pisos están absolutamente mojados. En algunos puntos de la ciudad y más tempranito cayó un poquito de agua. No mucha, pero uno sintió que había llovido. Pero básicamente el piso, como se lo observa, y las veredas, es porque hay mucha humedad. Así que a transitar con cuidado, a no resbalarse. Y bueno, tal vez a llevar algún piloto finito, algún paragüista chiquito en la cartera o en el bolso, por las dudas. Pareciera por momentos que se va a alargar a llover, pero bueno, está tranquilito, así, muy húmedo. Y reitero, quería contarles eso, que la temperatura no es tan baja, no es tan baja como se había anunciado por parte del pronóstico del tiempo. Es una jornada que, diríamos, a nivel de temperatura se siente agradable. Y les cuento que estamos en la esquina de Nogoyá y Plumerillo, porque la Municipalidad de Paraná anunció que por siete días, en esta zona, se iba a interrumpir el tránsito y se iba a desviar también el tránsito, sobre todo lo que es Calle La Rioja, entre Nogoyá y Urquiza. Pero lo que debemos decirles es que lo que se están haciendo son obras, básicamente, aquí en Calle Nogoyá, por el momento, el tramo entre El Plumerillo y San Juan. Allí estamos viendo algunos operarios. Lo que se ha informado por parte de la Municipalidad es que es por tareas de repavimentación. Les cuento que aquí, por ejemplo, Nogoyá y El Plumerillo, ya está cortado el tránsito, no se puede doblar hacia Nogoyá. Y allá en Nogoyá y San Juan también hay una gran fosa que vamos a intentar ver de qué se trata, cuáles son las tareas que se están realizando. A ver, a este señor, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, gracias. ¿Cómo es su nombre? Alejandro. Alejandro, ¿usted es encargado acá de la obra? Estamos haciendo un conducto. Ajá. Ahí va avanzando la obra y bueno, ahora con los tiempos así se complica, pero bueno, seguimos laburando. Vemos como un gran foso ahí en la esquina de San Juan y de Nogoyá. Sí, sí, cuando se llueve se inunda todo, se... todo eso, ¿viste? ¿Cuántos metros hay de profundidad ahí, por lo que estamos viendo? Ahí como tres metros más o menos de profundidad. ¿Y qué específicamente lo que se está haciendo ahí en el interior de eso? Y ahí ahora estamos... Ahora después avanza de un metro, se va abajo, de tres metros... ¿Y qué se hace? Vimos que se está haciendo como una base. Sí, como una base, exactamente. Se está poniendo hierro. Son tres bocas que van, una para San Juan, la otra para Salta y la otra para allá. ¿Y eso qué es lo que va a permitir? Y eso que todo el agua que viene allá arriba se desemboca para los tres lados. Va para el río y la otra para allá. ¿Estaba como hundida la calle ahí? Sí, estaba hundida, sí, sí. ¿Y eso va a permitir entonces nivelar y que no se... el agua, digamos, no perjudique? Claro, no se perjudique. Tránsito. Exactamente, sí, sí. Bueno, ¿por siete días, dice la municipalidad, más o menos, que va a llevar adelante esta obra? Sí, sí. ¿Cuánta gente está trabajando? Y somos como veinte, capaz. Ajá. Veinte, parece. Bien. ¿Hasta ahora todo bien? Todo bien, sí. ¿Cuándo empezaron ayer? Sí, sí, sí. Ayer empezamos porque se complicaba, porque se desforonaba y todo eso. Y si llega a llover, obviamente hay que suspender todo. Sí, sí, sí. Bueno, queda todo eso abierto, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno. Está todo vallado, está todo... Está bien señalizado. Está bien señalizado, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Nada por qué, que tengan buen día. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos entonces, Alejandro, estos detalles de la obra que reitero. Fundamentalmente se ven en la esquina de San Juan y de Nogollá. Acá nosotros donde estamos, que es Nogollá y Plumerillo, es porque ya está cortado. Así que la gente que viene por el Plumerillo, insisto, no puede doblar hacia Nogollá. Tampoco, por ejemplo, la gente que viene ya desde la zona de la feria de Salta y Nogollá, tiene que doblar hacia la izquierda después por el Plumerillo, por esta obra que se está realizando, que les digo, es bastante grande, bastante impresionante, porque es una fosa muy, pero muy grande la que se observa y que se está haciendo como toda una base en el interior, justamente para lo que decía Alejandro, ¿no? Para nivelar y que luego el agua no traiga consecuencias malas, digamos, acá en la ciudad. Claro. Sí cuesta creer que solamente sean siete días, ¿eh? Siete días, claro. Teniendo en cuenta las dimensiones que tiene la obra que se está desarrollando allí. Bueno, yo me imagino que lo de los siete días es lo que normalmente las empresas, cuando lo informan, en este caso a la municipalidad, es el plazo de obra prevista, ¿no es cierto? Pero a mí también me da la sensación que es una obra bastante, bastante grande y que puede llegar a extenderse más, sobre todo si hay complicaciones climáticas, ¿no? Si el tiempo va todo bien, bueno, medianamente se respetan esos tiempos, pero si hay condiciones inestables y llega a llover uno o dos días, seguramente se complica más y se extiende siempre mucho más. Bueno, a tenerlo en cuenta. Entonces, gracias, Sonia. Un abrazo. Retomamos el contacto en un ratito. Buena mañana. Bueno, chicas, muchas gracias. En un ratito nos vemos de vuelta. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.